De Risaralda solo nos llegan buenas noticias. Que tiene las montañas más hermosas del eje cafetero. Que es el tercer destino turístico después de Cartagena y San Andrés. Que tiene un aeropuerto que conecta con Miami y Panamá. Que tiene una capital querendona, trasnochadora y morena. Sí, pero no les han dicho que la política en este departamento es como un huevo podrido. Sólida y resplandeciente por fuera, pero maloliente por dentro. Tan maloliente que nos ha dejado estas perlas de la urbanidad y la defensa. Que la ley es como las mujeres, se hizo para violar. El concejal Darío Gómez aseguró que en ningún momento agredió ni intimidó al otro corporado. Y que su correa la tenía en la mano porque venía del baño. Bienvenidos a Risaralda. El paraíso cafetero gobernado por una clase política corrupta que sigue con sus tentáculos activos. Y que por algún milagro de la virgen de la pobreza, nada que caiga. Comencemos con la prehistoria. En Risaralda mandaba hasta hace unos años un tipo que se llama Carlos Enrique Soto. Que se ganó todos sus puestos políticos a pulso. Nació en Marinilla, Antioquia. Pero toda su carrera política la hizo aquí, en Risaralda. Fue el líder barrial de Cuba, un barrio popular de Pereira. Y desde finales de los 80 comenzó su carrera como concejal, diputado, luego como representante y más tarde como senador. Era el mandamás. Puso cuatro alcaldes, concejales, diputados y hasta el gobernador del departamento. Mejor dicho, la reina Isabel II y por ahí seguidito Carlos Enrique Soto. A ver María, qué cosa tan espectacular de ataque, de grito. Gritos, los que terminó pegando a este tipo después. Porque a Soto le quitaron la investidura de congresista en 2017 cuando descubrieron que le pagaron el sueldo a uno de los miembros de su equipo, que por cierto era su hijastro y que nunca se apareció para trabajar. Por ese caso, la Corte Suprema de Justicia le abrió juicio este año y además puso como alcalde de Pereira a Enrique Vázquez. Que hoy está acusado por la Procuraduría por haber estafado al municipio. Y tiene otra decena de procesos pendientes por más asuntos de plata perdida o mal invertida. Entonces Soto quedó más embalado que maleta en aeropuerto y más desprestigiado que el primer año de gobierno de Duque. Ese fue el terreno para que brotara otra de esas orquídeas que da este terreno maravilloso y fértil. La familia Merej. Un regalo del Líbano para el mundo que tiene a la cabeza el esquivador por excelencia Javib Merej. Javib o Epo, E-E-Epo Colombia, como lo llaman sus amigos, viene de una familia que emigró a Colombia para hacer negocios y que cuando ya tenía mucha plata se preguntó, ¿qué hago? Pues me meto en política. Y Javib se metió. Ha sido de todo y ha sido cuestionado por todo. Por sus relaciones con los paramilitares y por unas tierras que terminaron en manos de él y de sus amigos a punta de torcidos. Recordemos su hoja de vida. Primero fue dueño de una empresa de telecomunicaciones, luego pasó a ser senador con 60 mil votos a pesar de no tener ninguna experiencia, años después volvió a quedar como senador y terminó su exitosa carrera fugándose al Líbano porque la Corte Suprema lo estaba buscando aquí, porque como que era muy amigo de los paramilitares. El abogado Iván Cancino dijo en ese entonces que cómo se les ocurre decir que se estaba fugando, que él se había ido a enterrar un pariente y uno normalmente se demora nueve años enterrando a alguien, ¿no? El hecho es que varios paramilitares dijeron que él era muy cercano a alias Macaco, un narco y paramilitar de la región que manejaba uno de los bloques más grandes de las autodefensas y que Javib era básicamente su brazo político en esa zona. Incluso se dice que los paramilitares se reunían en fincas con Javib, que le dieron plata para su campaña política y lo ayudaron a recoger votos, que uno de los testaferros de alias Rasguño hizo parte de su equipo de trabajo en el Senado, asuntos por los que la Corte Suprema le abrió una investigación. Además de que se extraña la cantidad de votos que obtuvo, es todavía más extraño que muchos de ellos los hubiera conseguido en Tumaco, que queda a casi 900 kilómetros de Pereira. De hecho, fue la votación más alta de ese municipio. Como dirían en Pinares, ¿What? ¿Qué hace un líder pereirano sacando votos en un municipio tan lejano, cuyo puerto estaba controlado justamente por Macaco? Preguntas. Preguntas. Y no son las únicas preguntas que suscita Don Javib. Antes de largarse para el Líbano ya estaba metido en un problema por unas tierras en el Bichada. Resulta que les entregaron con procesos chimbos más de 38 mil hectáreas de tierra a él, a gente que trabajaba en la empresa que dirigió, su antigua secretaria, miembros de su equipo de trabajo en el Senado y concejales de Pereira. Era tanta la tierra que les entregaron a él y a su gente, que por poquito terminan quitándole el nombre a Puerto Carreño y lo rebautizan Puerto Merec. Al parecer Merec y 31 compinches se apropiaron de esa tierra a punta de mentiras. Ninguno había vivido ahí ni había trabajado en esa tierra, como obligaba la ley en ese entonces. Se encontró que habían unas irregularidades en esa titulación. Por ejemplo, las 31 personas judicatarias no viven en la región. Los supuestos propietarios viven en Pereira, al otro lado del país. Entre tanto, las 38 mil hectáreas que debían adjudicarse a campesinos sin tierra, son reclamadas en Risaralda por habitantes de Pereira, llegados al senador Merec. Al sol de hoy no sabemos qué pasó con esas tierras. Esos Merec sí, ¿no? Les encanta ser patria en Tumaco y finca en el Bichada. Pero no todos son malas noticias. Javib volvió a Colombia el año pasado y ahora pide pista en la JEP. Pero seguro no está tan acongojado porque a pesar de todo, su familia no perdió el poder. Solo se lo heredó a su hermano Sammy Merec, que repitió su misma fórmula. Cero experiencia política, botín político en Tumaco y una votación altísima las tres veces que se ha lanzado. Y vamos a contarles la historia de Sammy porque es un niño tímido en el Congreso. Tan tímido que no se caracteriza por proponer grandes proyectos de ley y se lleva la fama de ser el senador al que no le conocen la voz en el Congreso. Aunque nosotros aquí conseguimos una grabación exclusiva de su voz. No había nada que pensar, no me creas tan huevón, los dos cabíamos en cucharita. Perdón, perdón, nos equivocamos de grabación. El caso. Sammy fue el encargado de expandir el poder de esa familia. Y lo expandió con unas fichitas de puro talento criollo. Puso alcalde en Santa Rosa de Cabal en 2008 y hoy el tipo está en la cárcel por andar haciendo maromas con contratos públicos. Puso alcalde en Santa Rosa de Cabal en 2015 y hoy el tipo está detenido en su casa por haberse tumbado una plata de un contrato que le dio. Adivinen quién. El alcalde que les hablamos antes. Y eso que no tuvimos en cuenta a otro alcalde, que no es ficha de Merec. Y fue capturado por corrupción hace unos meses. Merec también puso alcalde en dos quebradas en 2015. Dos quebradas. Y la fiscalía dijo que era el líder de una estructura criminal dedicada a robarse los recursos públicos del municipio. Puso a John Jairo Lemus como secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Pereira y terminaron condenándolo porque se robó 700 millones de pesos de la plata para los proyectos de adultos mayores. Y cuando le preguntaron a Merec que se expulsaría a Lemus del partido, él dijo Seguiré pendiente del caso y de ayudar a aquellas personas que se han equivocado aunque sea cometiendo graves errores. Porque uno no le da la espalda a los amigos. Yo solo aprendí de toda mi vida. Esta declaración sí es real, ¿bueno? Aprendan de los que saben. Uno no saca del llavero a sus amigos corruptos. Ni tampoco se olvida de rodearse de gente divinamente. Como Juan Carlos Rivera, que es íntimo de Merec y que llegó a la Cámara de Representantes. Rivera y Merec son uno solo. Uno manda en Risaralda y el otro manda desde Bogotá. Rivera tiene a su esposa María Liliana Vázquez de Rivera como contratista en la alcaldía. Mucho amor en ese proceso de selección. O como Juan Pablo Gallo, el actual alcalde de Pereira, que se las pica de muy independiente y de muy fico. Pero llegó a ese puesto gracias a la palanca de Merec. En su alcaldía se robaron toda la plata para los adultos mayores sin que él se enterara. Y para reemplazar a Lampón, que se robó esa plata, terminó poniendo a Karen Sape, la hermana de un integrante del equipo de trabajo de Juan Carlos Rivera. O como Juliana Enciso, esposa del legendario Javib Merec. Que hoy está pidiendo pista no en la JEP, como su esposo, sino en la asamblea departamental. Y para gobernar, obvio, en nombre del clan Merec. Ay, nada como la familia y los amigos. Pero esperen, hay una esperanza de que el poder de los Merec tambalee. Después de todos estos escándalos de corrupción y esta mermelada venteada, que incluye hasta una historia con paramilitares y una repartición ilegal de tierras en el llano, los antiguos aliados de los Merec parece que se les están abriendo. El Partido Liberal, con Gaviria a la cabeza, no los quiere ver ni en pintura. Los que están en la alcaldía y en la gobernación les están haciendo el quite con sus propios candidatos. Y parecen surgir nuevos líderes que les quieren correr la butaca, pero que tampoco son unas peritas en dulce. Como Israel Londoño, que está apoyado por el Partido Liberal y que hoy está persiguiendo la gobernación, y que fue primero inhabilitado y luego multado en el pasado, por haber hecho fiesta con la plata pública cuando fue alcalde de Pereira. O Mauricio Salazar, que en su campaña a la alcaldía de Pereira, se ha vendido como un tipo independiente y limpio, pero es esposo de Irma Noreña, gerente durante años del acueducto e investigada por numerosas irregularidades durante su gestión. O Roberto Jiménez Naranjo, hermano de Macaco, y que hasta el año pasado estuvo en la lista Clinton, quien quiere lanzarse al Consejo de Dos Quebradas como cabeza de lista del partido así. Toda esta gente le quiere rapar el poder a los Merec. Pero téngalo ahí, no hay que subestimar el poder de estos gamonales cafeteros. Tienen plata, tienen numerosos puestos en cuanta oficina pública existe en Rizaralda, siempre saben caer parados en cuanta investigación les abren, y además tienen a un senador y a un representante, que quieranlo o no, son los que pueden mover más vainas desde Bogotá, aunque no hagan mucho en realidad. ¿De verdad creen que una familia sí va a ser capaz de solucionar todos los problemas que tiene este departamento? Porque hay que dejar de creer esa leyenda de fantasía sobre Rizaralda. En Rizaralda no todo está bien y todo puede estar peor. Hay pocos medios de comunicación y el único grande que hay parece que se dedicará a hacer propaganda oficial. El consumo de heroína en la zona es uno de los más altos del país, los suicidios aumentan cada vez más entre los jóvenes, el reencauche de los paramilitares tiene oficina en dos quebradas, el poder privado hace lo que se le viene en gana, y el que quiere denunciar termina desterrado. Y nos vamos a comer el cuento de que esto lo soluciona un clan que lo único que le importa es su ambición y su poder. No seamos ingenuos. Oigan, y acuérdense que estamos haciendo un especial de pullas regionales y programas locales para conocer un poco cómo funciona la política en cada lugar y así evitar la corrupción. Hoy grabamos desde Pereira y después se vienen otros programas regionales, entonces ayúdennos a compartirlos, así no sea la región en la que ustedes viven, porque eso nos ayuda a crecer y a tener más views y a seguir haciendo nuestro trabajo. Chao.